Bueno, aquí estoy de vuelta, aquí Héctor Residen. Ahora vais a disfrutar de unas horas de vídeo de este juego, Gear of War 2, que disfrutéis de este vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Seguido, control, porque tendremos 5 palos. Reaglupado, que bueno, que buen trabajo, sube la huella, bueno, deja. Y muy bien, le he ido de huevo, tonto. Su último mensaje procedía de por aquí, cerca de ese túnel. Pues vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos por aquí! ¡Gracias! Todo despejado ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡No los despejados! ¡No los despejados! ¡Gracias! 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 ¡Marcos! ¡Vienen más! ¡Locos! ¡Vámonos, Ty! ¡Cubrir esa puerta! ¡Carwin Tom! ¡Proteger la batería atrás! ¡No! ¡Gracias! ¡No se lo dije! ¡Están destrozando la que esperes hoy invitar desde el puerto! ¡No puedo creer que le hayan hecho eso a Ty! ¡Él era capaz de sobrevivir a todo! ¿Verdad? ¡Sacamos de aquí, coño! ¡Verdad! 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 Necesito, confía! ¡Mierda! ¡Bredad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué cojones está pasando aquí abajo, pero las tácticas de los Lucus han cambiado. Están capturando prisioneros, torturándolos, joder no sé qué más.